Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. El coronavirus paraliza el deporte mundial. Yo todavía estoy sorprendida, doctor Londoño, ayer viendo el partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en territorio inglés, en el Estadio Anfield. Más de 50 mil personas y en menos de 24 horas yo le voy a leer a continuación todo lo que ha pasado. En el deporte mundial con respecto a qué ha sucedido por el coronavirus. Y a mí me parece increíble que toda esta gente estaba en el estadio. Imagínese la celebración después de los hinchas del Atlético de Madrid que eliminaron al campeón Liverpool. Y yo no sé, en Gran Bretaña, en Inglaterra, no pasa nada. ¿Usted entiende eso? Bueno, pues no pasa nada, pero sí está pasando, ¿no? Mire también lo de Trump que ustedes contaban esta semana que prohibió los vuelos, pero de Inglaterra, nada. Esta mañana, esta mañana. Esta mañana, esta mañana. Menos lo de Inglaterra. Pero mire, Pablo Iglesias y su amante, compañera permanente, como la llamen, tienen coronavirus. Pablo Iglesias es el jefe, el jefe del Partido Comunista Podemos. Y Fernando Gaviria, que tanto habían escondido esa noticia, que no la confirmaban y ya él mismo lo confirmó. Tuvo coronavirus. Sí, señor. Aquí llegará y seguramente le harán cuarentena también cuando llegue. Bueno, hagamos un rápido recorrido de todo lo que se ha visto afectado por el coronavirus a nivel deportivo. La NBA de Estados Unidos, ¿cuándo había pasado eso? Nunca. Suspenden la NBA porque ya dio el primer positivo por esta pandemia. Un jugador, un pivot francés de los Jazz de Utah. Real Madrid y Juventus entraron a cuarentena. Un compañero de Juan Guillermo Cuadrado, positivo por coronavirus. El Real Madrid, ¿por qué entró en cuarentena? Porque resulta que en la plantilla profesional de baloncesto también hay un positivo. Y resulta que el equipo de fútbol se ve afectado directamente ya que los planteles comparten sede de entrenamiento. Por esa razón, James y el Real Madrid entran en cuarentena. La Conmebol va a solicitar a la FIFA suspender las dos primeras fechas de las eliminatorias. La Di Mayor ya suspendió la novena fecha del fútbol profesional colombiano de este fin de semana. Y se habla que los próximos partidos se jugarán a puerta cerrada con transmisión por televisión. Bueno, esto sí era de esperarse después de que el gobierno declaró emergencia sanitaria y eventos prohibidos con más de 500 personas canceladas. La Alcaldía de Bogotá había dicho de mil, ahora el gobierno dice de 500. ¿La Liga Española? Sí. Sí. La Liga Española suspendida, por lo menos las dos primeras jornadas. La Serie Italia también, hasta el 3 de abril. Usted hablaba de la UEFA, que está reunida en este momento. Ya salió que el próximo martes toman la decisión, están reunidos, si cancelan no solo la Champions, sino la Liga de Europa y la Eurocopa, que este año se juega en el mes de junio. Así que estas noticias. Y la Fórmula 1 campante al Gran Premio de Australia este fin de semana. Se inicia la Fórmula 1. Pero sin público o con público. Sí, sí. El de Australia está con público, está abierto. El de Bahrein es el que se habla sin público. El tenis mundial también se paraliza. Ya el alcalde de Miami canceló el Master Meal de Miami, que comenzaba el 23 de marzo. Declaró el estado de emergencia en esa ciudad. Ya la ATP y la WTA habían cancelado el de Indian Wells. Ahora ya es confirmado que el de Miami también se cancela. La llama olímpica se encendió hoy en Grecia sin público, en las ruinas de Olimpia. Allí se inicia el recorrido por tierras griegas hasta su entrega al país anfitrión, que es Japón. Los Juegos Olímpicos, ¿qué dice usted? Yo no sé. Yo viendo esto, cómo se está poniendo. Los Juegos Olímpicos están en la cuerda floja. Pues yo creo que es lo último en lo que está pensando la humanidad. Ayer veía un reporte de China, cómo se están preparando los atletas chinos. Lo vi también, increíble. En soledad absoluta. Cada atleta se prepara él solo. Ni siquiera con el compañero de deporte ni de nada, ni con el entrenador. Él solito. El entrenador le dice qué tiene que hacer y lo mira desde lejos. Sí, señor. Completamente aislados, hasta comen solos. Comen solos. Comen solos. Increíble eso. Los chinos que ya se habla, que ellos tienen controlada la situación. Ellos están concentrados en los Juegos y sus deportistas los tienen entrenando aisladamente. Bueno, el caso de Fernando Gaviria, que ya hablamos de él. Pero hablemos de las noticias de los deportes que continúan en competencia. Lo que sucedió ayer en la Liga de Campeones, donde el Atlético de Madrid eliminó al Liverpool, actual campeón. 3-2 ganó el Atlético de Madrid. Yo les voy a hacer un rápido resumen, porque no tenemos mucho tiempo. Solo le cuento y le hago esta pregunta. El Liverpool había perdido 1-0 en la ida. Recuerda usted en el Wanda Metropolitano. Ayer, antes de irse al descanso, metió gol el Liverpool. Quería decir esto, que la serie estaba empatada. Terminaron los 90 minutos, se tuvieron que ir a la prórroga. Comenzando la prórroga, metió gol Firmino y puso el Liverpool arriba. Y así clasificaba el Liverpool y eliminaba al Atlético de Madrid. Ganaba 2-0 el Liverpool. ¿Qué hace usted, doctor Londoño? Meter delanteros. O sea, usted ataca... No, el Atlético, usted sabe cómo es. Claro, mete delanteros. Lo que se habla es por qué el Liverpool no se dedicó a cuidar ese marcador y siguió jugando como si el partido estuviera normalmente definiendo la serie. Ahí estaba ganando el Liverpool. Bueno, el Atlético de Madrid apareció el Salvador. El jugador, Marcos Llorente, anotó dos goles. Y Morata cerró o dio las tocadas final dándole triunfo 3-2 al Atlético de Madrid. Eso es típico de Diego Simeone. Ese muchacho Llorente era primera vez que metía un gol en una competencia así. Y era primera vez en la vida que hacía doblete. Y también entró, no era titular. Creo que es un jugador muy joven. Sí, es joven. Acá no le tengo el dato, pero sí es joven. Y los dos goles, no sé si usted lo vio. Impresionante. ¿Cómo lo definió? Porque no estaba cerca del arco. No. Bueno. En todo caso, Diego Simeone, ese es el típico resultado de este técnico argentino que dirige el Atlético de Madrid y que logró semejante hazaña en territorio inglés. Y por otro lado, en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain, sin público, le ganó 2-0 al Borussia Dortmund y avanzó a cuartos de final. Los goles de Neymar en el minuto 28 y Juan Bernard en el 46. ¿Y usted vio la manifestación de los hinchas del Paris Saint-Germain en la puerta del estadio? Sí, claro. ¿Y los abrazos y los besos y los gritos? Ah, bueno. Entonces, hartos se sacaron con prohibir la entrada de la gente. Sí, sí. ¿Y cómo le prohíben a la gente que se reúna afuera? Bueno, ¿le mandan la policía con gases lacrimógenos o qué diablos hace? No, y los abrazos en el estadio Anfield, doctor Londoño. Eso también fue impresionante. Ah, bueno, pero ese sí estaba autorizado, pero es que el Paris Saint-Germain era a puerta cerrada. El mismo público que dejó de entrar al estadio estaba afuera. Sí. Bueno, muy bien por el Paris Saint-Germain, que en los últimos tres años no había podido pasar de octavos de final. Ahora está en cuartos. De Europa, vamos a Suramérica. Mira, ¿qué tal la goleada que recibió el Junior de Barranquilla en la ciudad de Quito? 3-0, ganó Independiente del Valle, sigue sin poder ganar el Junior, Independiente del Valle, con puntaje perfecto. Dos partidos jugados, dos ganados, igual que el Flamengo, que ayer le ganó 3-0 al Barcelona de Guayaquil en territorio brasilero. Así que el Junior, cero puntos, tercer lugar del grupo, igual que el Barcelona de Guayaquil con cero puntos. Esta semana el único equipo colombiano que logró ganar fue el América. Medellín y Junior fueron goleados y por el mismo marcador. El Junior por Independiente del Valle y Medellín por Boca Juniors. ¿Y qué tal la goleada de River Plate? 8-0 en el Monumental sin público frente al Deportivo Binacional de Perú. Son ocho goles. Increíble. Increíble que se dé esto en... Y los comentarios es que pudieron ser diez. No digo yo, es una broma mía, es una broma mía. 8-0. Pues el equipo, el Binacional, que tiene su estadio a 3.800 y pico metros, obviamente le gana a cualquiera. Porque pues ¿quién es capaz de jugar fútbol a 3.800 metros? Nadie. Recuerde, el páramo de la línea, que es el que la gente más conoce, está a 3.200 metros. 600 metros más arriba. Monserrate está a 3.100. Uno de Monserrate se siente pues así como... ¿No? 700 metros más para arriba. No, 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 no. Deje así. Deje así. Ah, bueno, listo. Y vaya a juegue fútbol. Y vaya a juegue fútbol. 3.600 metros. Esto está a 3.800 metros. Pues es que... No, no, no. Lo que es increíble es que a ese Binacional lo dejen jugar. Que permitan, claro. Que permitan que a la gente la lleven allá. Lo mismo el Estadio de la Paz. Pues eso es inhumano. 3.600 metros. Páramo de letras. No, eso es inhumano. Si no, poco saludable. Bueno, me despido hablando de las niñas colombianas de la selección sub-20 en el suramericano de Argentina. Ganaron 4-0 ayer a Ecuador. Descansan el viernes. Yo estoy viendo complicada la clasificación al cuadrangular final porque, aunque están liderando el grupo, tienen siete puntos, los mismos que Venezuela. Venezuela enfrenta a Ecuador y Argentina se medirá a Bolivia. Argentina tiene cinco, Venezuela tiene siete, Colombia tiene siete. Si Argentina y Venezuela ganan, se queda por fuera Colombia que descansa. Entonces, eso es lo que sucederá el viernes. Todo en Deportes, gracias a Postobón. Nueve y cincuenta y un minutos. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo.